¡Hey gente! ¿Qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de Valheim, en la serie de Camino Ashland. Como veis, tengo el traje de troll, pero me he hecho el traje de plata. Lo tenemos ahí. ¿Qué voy a hacer? Lo cojo a caso y me lo equipo ya. Lo dejamos aquí. Me he hecho comida ya, como veis. Me he hecho comida de cocido de serpiente, pincho de lobo y sopa de cebolla, que es la que vamos a llevar. A model, ¿vale? Porque vamos a ir a hacer a model. Me he hecho una flecha de aguja, que tenía 5 o 6 bosquitos por ahí. No tengo más. Y creo que me voy a hacer también, aparte... A ver... Reparamos. Me llevo la poción de frío y creo que había por aquí... Aquí. Lanza... Lanza de corteza ancestral. Lanza de col... Eh... La de colmillos mejor, ¿no? Plata, cuero, colmillos de lobo y corteza. Tengo de todo, yo creo. Corteza ancestral. Ok. Lanza tier 4. Dejamos todo en su sitio otra vez. Voy a dejar aquí la lanza de siles, que nos ha hecho un apaño muy bueno. A ver... Bueno, no es muy... Bonita, ni se diga. Ok. Eh... Gente, estamos. Me llevo pociones, la comida, la ropa... Eh... Eh... Está muy guapo, ¿verdad? Vamos a dormir. Creo que puedo dormir. Fuera de cámara, gente, ahora que estoy durmiendo, fuera de cámara, localicé un tercer huevo, ¿vale? Que me faltaba un huevo. Y ya lo tengo... Lo tengo ya en el cofre. Así que vamos a ir a colocarlos. Eh... Llevo... A ver... Yo tenía una maza por algún lado, ¿verdad? Aquí. Me la voy a llevar por si acaso. No sé a que me encuentre algún golem por ahí. Vamos aquí para ir. Creo que la maza con el... Con la... El... Los golem con la maza van a caer bien. Creo. ¿Cómo ya? Y... No, tengo comida... Yo creo que debería comer. Tengo comida... Anterior. Bueno, aquí un montón, además. Esto. Vale. Como eso. Pido un descansito aquí un momento. Veinte minutos. Vale. En lo que vamos, nos hemos puesto a tope. A ver. Mother. Mother. Hildir Haldor. Mother. Mother. ¿Cuánto hueco tengo? Ochenta y tres. No, tengo para llevar dos huecos de golpe. Así que va a tener que ser de uno en uno. Ok. ¿Cómo está el día? Perfecto. Perfecto. A por los huevos. Esta cabaña aquí... Tendría que tirarla. ¿Qué tenía esto? Nada. Bueno, la va a tirar. La va a tirar, Mother. Oigo lobos, ¿eh? Mira, ahí hay uno. Amigo. Hola. De una. Con la espada, gente cae de una. A ver tu carne que me va a venir bien. No hay más, ¿no? Oigo dragones también, ¿eh? Y más lobos. Bueno. A lo que hemos venido, gente. Me dijo miedo. Este portal no tenía nombre. Yo tenía aquí. Tenía ya el tercer huevo. Vale, que lo localicé. Mira, teníamos uno aquí. Otro aquí. Otro aquí. Y otro aquí. Ok. Vámonos. Podría probar la lanza. Estamos tranquilos el día aquí, oye. Pongo uno aquí. Mother, gente. Mother se me da fatal para hacerlo. Yo creo que es el boss que peor se me da. Otro huevito. Hey. Hey. Mira otro lobo ahí Está subiendo Le metemos con una flecha de... Ahora bajo por ti Ahora bajo por tu carne Que me viene bien Y la piel Bueno la piel ya La piel ya me da igual Pero bueno Hacer alfombras y demás Ya hemos gastado un montón de piel En hacernos la ropa Ahí está El tercer huevo Vamos a por el lobo Que hemos reventado ahí Vamos a cambiar la flecha No vamos a gastar La diosidiana que tenemos Colmillo por si acaso ¿Dónde está el dragotito? ¡Qué mierda! ¿Dónde está el lobo? Me va a dar un mordisco Lo estoy viendo Dale ahí está Vamos a la lanza Buenísimo Eh no ¿Dónde está el gole? Ahí detrás Vale Pues Probamos la armadura Con este Ya está Reventadísimo Alimentadísimo Gente Vale La piedra Para ti Mother incluso Podríamos Si la bajamos aquí No podemos pelear Bien Ahí va dragones Oigo más dragones Y estas piedras Fui yo Fui yo el de las piedras Mira más lobitos Esto no he sido yo Este habrá sido gole Amigo Te vas Hasta luego Está muy abajo Para ir a por La glándula Yo creo que hago el día ¿Verdad? Paso el día este Por aquí Otro ¿Dónde? Ven Aquí abajo Mejor ¿No? Aquí mejor Me ha dado Me ha dado Me ha dado Cobarde Bien Somos Fuertes Gente Buenas piedras Luego buscaré Cien mil piedras Para Para mejorar La base Vale Vale En principio La zona Está limpia Pero He oído Dragones Todavía Hay una torrecita Toda la piedra Tiene la ubicación De modder ¿No veis la luz roja ahí? He oído lobos Es posible ¿Verdad? Otra torre ¿Y el dragón qué? Eh ¿Qué esto le...? No Me mato Me mato Gente Uf Je Casi El dragón lo oigo por allí Bueno, yo creo que no me va a afectar para nada Hacemos de día, gente O sea, hacemos noche, hacemos de día Comemos, nos preparamos Y se viene, madre Puedo preparar un poco aquí la zona Eh, yo creo que está Estaría, gente, vámonos A ver, ¿dónde tengo yo la...? El portar Aquí Este portal no creo que me la rompa a Modelo Bueno, si la rompe tenemos el otro Eh, tengo... vale, dejamos cosas A ver, dormimos Sí puedo Sí puedo dormir, perfecto Ok, es de día Cambiamos a las flechas estas Aunque Mother Aunque Mother yo no sé si daré mucho daño con esas flechas Sí que sale Vale, nos vamos, directamente Mother, 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 aquí Puedo comer, todavía no... Todavía no va a gastar la comida Todavía no va a gastar la comida No me gusta el acceso que tiene esto Vale, 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 vale Vale, vale, vale He salvo por aquí Vale, perfecto Un último vistazo Antes de... Antes de... Invocar Todo bien Por todos los lados Invocamos Me gustaría... Comer Perfecto Puedo comer Invocamos Directamente, gente Como Mío Potires mío Y Mother aparece en... Hola Mother Toma Para que vaya haciendo boca Epa Epa Cayo Lo veo Cuidado Recupera un poco Cuidado Ahora doy Se ha bobeado En serio Ahí no me das Pues te voy bajando Se ha quedado pillada Vale Bueno, mira Todo lo que me estoy llevando ¿Dónde estás? Vale 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 Vamos bien Con calma Gente Vamos bien Y otra Y otra, eh Cuidado 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 Recupera un poco Me tenía que hacer Pociones De... De salud Como me ha dado eso Tío Como me ha dado eso, tío Muy bien Muy bien Ah, sí que le he dado Que es malo No me ha dado su No me ha dado su bloqueado parado ese no no tientas a la suerte vamanos venga, modder buena nosotros recuperamos vale vale hable bloqueado eso tampoco lo he bloqueado pero bueno madre mía, me va a matar gente recupera, recupera vale, modder vuela me ha dado me ha dado, cabrito, cabrito cabrito hay que recuperar esta vez hay que recuperar gente esta vez no 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 bueno vamos sobrevivimos vale, vamos vamos a por ti vale, vale vale, vale oh vámonos así vuela, así vuela la poti, gente, que se me ha acabado yo creo que la próxima vez que baje la tenemos no la doy con las flechas vale vamos para allá boy mother no toma ya el especial murió con el especial gente y no me ha matado toma ya tenemos a mother mother de lujo pues vamos a recuperar nuestro portal de aquí abajo de viaje vale, paciencia paciencia es la clave de este boss bueno, realmente de todo este también aquí no tengo nada metal negro que no me lo voy a llevar a ver, entonces rompemos portal ahí, mejor rompemos el cofre el metal negro no, porque no puedo viajar me va a dar igual el metal negro tenemos mucho y la mesa ya con la de mother ya nos sobra pues gente a ver lobito ¿qué pasa tío? acabo de matar a un dragón vienes tú ahora ¿a qué? a molestar tormenta que está cayendo gente pedazo de tormenta osiriana me lo llevo a ver por aquí bajamos de lujo gente se nos ha dado de lujo y nos ha dado para montar la mesa ¿cuánto da? 10 la mesa de artesanía es mesa de artesanía sí encima lo tengo ya para montarlo directo aquí ¿qué mismo? horno de piedra alto horno guay ya tenemos la rueca el molino tenemos un montón de cosas que la gente va a construir a ver tenemos el alto horno el horno de piedra el molino y la rueca vale gente nos vamos a llanuras estoy haciendo de noche yo creo que gente nos vamos a dejar para el próximo día ir a llanuras ok pues lo dejamos sí lo voy a dejar no vamos a hacer el vídeo más largo gente ha estado bien model mi primera vez creo que no que no me ha matado a la primera de momento llevamos todos los jefes a la primera y nada más gente dejamos el vídeo por aquí y nos vemos en el siguiente adiós chau